Bonita Que a ti, a ti se te ocurrió pensar que yo, que yo tengo otro amor que va a ti, a ti se te ocurrió pensar que yo, que yo tengo otro amor Y ese amor eres tú, solamente tú, y después de ti, vienes tú y yo no quiero que tú estés pensando, que este hombre a ti te está engañando Que después de todo lo planeado, a ti te deje el corazón destrozado y, que hace falta conocerme un poquito, que hace falta mi vida, que hace falta Hace poco me conoces y ya crees que estoy jugando con tu vida, con tu vida, que es mi vida A mí no me gusta causar heridas, te propongo algo mi amor Acércate un poquito más y dame un beso, dame un beso, solo un beso, solo un beso, que no te arrepentirás Y sé que no te arrepentirás Y dame un beso, solo un beso, solo un beso, solo un beso, que no te arrepentirás Venente Jesús, y que ven Andrus Medina, con cariño Rony López y Jorge Rujel, galenos con nobleza La vida, la vida que he llevado me preocupa, no quiero sobrevivir, yo moriría si tú no estás No esperes nunca de mí, una respuesta de dolor, más bien ternura, una aventura Pues lo que yo contigo he querido exhibir, no sé por qué a ti, a ti se te ocurrió pensar Que yo, que yo tengo otro amor, que va a ti, a ti se te ocurrió pensar Que yo, que yo tengo otro amor, que ese amor eres tú, solamente tú Y después de ti, vienes tú y yo, no quiero que tú estés pensando Que este hombre a ti te está engañando Que después de todo lo planeado, a ti te ve el corazón destrozado Te hace falta conocerme un poquito, te hace falta mi vida, te hace falta Hace poco me conoces, y ya crees que estoy jugando con tu vida Con tu vida que es mi vida, a mí no me gusta causar heridas Te propongo algo, mi amor, acércate un poquito más Y dame un beso, solo un beso, solo un beso, solo un beso Que no te arrepentirás, dice que no te arrepentirás Dice que no te arrepentirás Dame un beso, un besito, un beso tuyo, solo un beso tuyo Que no te arrepentirás Dice que no te arrepentirás Dame un beso, un besito, un besito tuyo, solo tuyo Que no te arrepentirás